Gracias. Como no soy tan alta como Alan ni como Pablo decidí subirme aquí, me acuerdo cuando me mudé de Buenos Aires a Washington, yo pensaba en Buenos Aires era relativamente alta y de golpe cuando me mudé a Estados Unidos me di cuenta que no era verdad, no era tan alta. A ver, tengo muchas cosas que decirles, solo les quiero dar un breve resumen. A través del FOMIN, cuando yo entré en el 99, el FOMIN actúa como un fondo de fondos, hemos apoyado la creación invirtiendo, como un inversor más en la industria, en más de 75 fondos de capital semilla y emprendedor, Venture Capital de América Latina y el Caribe. Fondos verdes, fondos de impacto social, fondos de tecnología, fondos regionales, como se dice en inglés, you name it, we have done it. Tenemos muchísimas lecciones aprendidas y tengo el privilegio que a través de esos fondos he conocido los desafíos y las oportunidades de más de 700 startups de la región. Entonces, aunque no los conozco ustedes personalmente, conozco los desafíos que tienen, pero también las oportunidades. Y quiero hablarles un poquito de eso y después, como no soy muy estructurada, aunque tenga un PowerPoint, probablemente quiero decirles otras cosas que se me ocurrieron mientras los otros estaban hablando. Entonces, probablemente sea, como a mí me gusta decirlos, como postcards de muchos años de experiencia y mucho deseo de ver que Paraguay salga adelante en estos temas. Lo primero que tengo que hacer es encontrar, a mí me gustan los show and tells. Antes de empezar la presentación, algo súper importante. No sé cuántos de ustedes han visto este reporte que el FOMIN con NXTP Labs y Surfing Tsunamis hizo hace dos años. Se llama TecnoLatinas. La aspiración de cada uno de los emprendedores aquí en Paraguay tiene que ser que su empresa esté aquí. ¿Por qué? Porque este es un radar de todas las empresas tecnolatinas. ¿Se me escucha bien? Porque me escucha el eco. ¿Se escucha bien? Ok. Que estas empresas están segmentadas de acuerdo a su evaluación hasta llegar a las potenciales que pueden ser unicornios. ¿Qué es un unicornio? Una empresa que tiene una evaluación de cuánto? De más de mil millones. Ok. Entonces, aspiración. Ser emprendedor, el que sea emprendedor tiene que ser aspiracional también, ¿eh? Porque si no, optimista y con mucha visión de futuro. Entonces, estar en la próxima edición de TecnoLatinas, que aparezca Paraguay, por lo menos es mi aspiración. Pero ustedes la tienen que lograr. Muy bien. Muy bien. Voy a empezar con la presentación. Si me la ponen. Ah, ok. Bueno. La nueva marca de innovación. Por muchos años, porque desde el 99 estoy segura que algunos de ustedes estaban ni en la existencia acá. La nueva marca de innovación. ¿Por qué digo esto? América Latina, por muchos años, simplemente miraba Silicon Valley y pensaba que había que replicar Silicon Valley o sino Israel. Nosotros tenemos que aprender de Silicon Valley, de Israel, de muchos otros países. Replicarlo, no. Ni en Estados Unidos se puede replicar en otros lugares Silicon Valley. Colorado, que es otro hub de emprendimiento e innovación, no es igual a Silicon Valley. Massachusetts, tampoco. New York, tampoco. Entonces, el sacarnos ese sueño que es un poco una quimera de pensar que en Paraguay, en Argentina, en México, tenemos que replicar Silicon Valley y nos libera. Y nos libera para encontrar nuestro propio camino de emprendimiento y de innovación. Perdón. Quiero quedarme acá. Este es un blog que escribí hace un tiempo, pero que cuando lo escribí hubo gente que me vino a decir, me pareció bueno, pero un poco raro lo que es una de las tesis que tenés ahí. Y un año y medio más tarde la tesis se está aprobando. Mi tesis era que con la venida de los millennials, no solo de edad, sino de mente y de corazón. Yo, obviamente, millennial de edad no soy, pero sí me considero una millennial de espíritu. Ha habido un cambio en cómo emprendemos en América Latina. Yo creo que si hiciera un survey ahora y diría, ¿cuántos de ustedes quieren mejorar vidas? Creo que todo el mundo quiere mejorar su propia vida y, si pudiera, mejorarla de los demás. Primera tesis. El emprendimiento quiere mejorar vidas o comunidades. El emprendimiento, ahora más que nunca, ya sea disruptivo o no, usa tecnologías, porque la tecnología nos rodea absolutamente, estemos, nos demos cuenta o no. No es un tema para discutir la incorporación de la tecnología en nuestras vidas. Está, punto. Algunos usarán más tecnología de puntas, otros de menos, pero la tecnología está. Como cualquier persona del planeta, podemos y muchos innovamos. La innovación no es algo que pase solo en Silicon Valley o en Israel. Si a veces no pasa tanto en otros lugares, es por una falta de un ecosistema conducente y vamos a ver cuáles son esas partes del ecosistema. Entonces, millennials, deseo de mejorar comunidades, tecnología e innovación. Y un elemento súper importante, frustración. Yo creo que muchos de los emprendedores latinoamericanos tienen frustración de ver que el acceso a la salud no es para todo el mundo, que el acceso a la educación no es para todo el mundo, que todavía tenemos problemas de agua potable, que las comunidades rurales no se encuentran comunicadas, no pueden conseguir su propio acceso al financiamiento, que la energía es un problema en nuestros países, que estamos fomentando todavía mucha polución. Y a partir de ahí emprendemos. Entonces, esto es nuestra marca de innovación. Porque si estuviéramos en, no sé, Noruega, la salud pública es perfecta, la educación pública es perfecta, todo el mundo tiene dinero, tienen otros problemas, no son muy felices. A veces es interesante ver el ratio de países que son emergentes y tienen un ratio de felicidad mucho más importante que otros que parecen tenerlo todo y tienen un alto índice de suicidios. Entonces, nosotros emprendemos a lo mejor de la frustración de, yo soy argentina, lo puedo decir, de encontrar una ciudad, no vivo en Buenos Aires hace mil años, pero viajo seguido, la ciudad es preciosa, la ciudad está sucia. Y uno camina y dice, pero por qué tenemos que vivir en una ciudad que está sucia, que parece que no sabemos cómo poner el papelito en la canasta de basura. Y a partir de ahí salen iniciativas de reciclaje, de cómo lograr que las ciudades estén más limpias, etcétera, etcétera. Entonces, esta es mi tesis. Una persona, un colega mío, que siempre en el trabajo siempre va a haber alguien que amablemente te tire a matar. Entonces, cuando yo escribí esto, él me dijo, frustración, ¿qué es eso? Se nota que tenés una hermana psicóloga. Y digo, sí, bueno, soy argentina, el 90% de la gente en Argentina tiene un pariente que es psicólogo. ¿Qué le voy a hacer? Pero hace poco, esa misma persona me dio una del Financial Times, un artículo de un emprendedor americano, un chico joven, que dijo que sus padres tenían una farmacia y que él estaba súper frustrado con ver que el canal de distribución de esa farmacia era pésimo. Entonces, creó su propia startup, típica historia americana, le pusieron muchísimo dinero y el tipo salió de esa inversión y tiene un montón de dinero. Pero dijo que para él lo que lo llevó a emprender fue la frustración. Ok, para validación del concepto me pareció fantástico. El ecosistema es todo acerca de ustedes, los emprendedores. Todos los demás que acá aparecen, vamos a distribuirlo porque, como dije ayer, las letras en blanco nunca más, lección aprendida, tienen que estar en negro porque nadie puede leer nada. Entonces, pero todas esas cajitas verdes son los jugadores, los actores del ecosistema, que tienen que funcionar retroalimentando y sirviendo al emprendedor. Ahí falta la emprendedora y el equipo emprendedor. Pero va desde el apoyo del gobierno, check, hoy lo tenemos en Paraguay, súper importante. Ustedes no saben lo que es hablar con gobiernos que entiendan lo que es crear ecosistemas de innovación a comparación de hace 10, 15 años hablar con gobiernos que me miraban y me decían por qué desde una multilateral quieren favorecer a gente elitista. Y digo, pero ¿de quién me estás hablando? No, los fan managers, los emprendedores, toda gente rica. Y le digo, ¿cómo se ve que nunca has estado con emprendedores y fan managers de América Latina? Todo el mundo está, como dijo Pablo, bootstrapping. Nadie acá es ricachón, nadie acá tiene el Tesla del futuro, etc. Entonces, ha cambiado. El tener el apoyo del gobierno es súper importante porque el apoyo del gobierno se va a mostrar indirectamente a después crear unas regulaciones que apoyen en vez de tirar a matar el emprendimiento. Acá ha habido mucha prensa, cosa que realmente me parece excelente. Necesitamos la prensa, necesitamos el storytelling, necesitamos saber que existimos y cuáles son nuestros problemas y desafíos. Yo cuando empecé WeExchange, del cual le voy a hablar en un segundo, me di cuenta que con cada persona con la que hablé, me tomé seis meses sourcing the wisdom of the crowd. Hablé con gente de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, para ver qué pensaban ellos, de por qué no había más mujeres emprendedoras en esta industria, etc., etc. Y lo que me di cuenta es que cuando hablaba con una persona me daba cinco personas más de contacto. Hablemos entre nosotros, contemos las historias. Lo que ustedes saben yo no lo sé y lo que yo sé lo intento contar cuando viajo, pero hay que escribir, hay que lograr que la prensa se enfoque en esto porque es súper importante. Aceleradoras, incubadoras. Las incubadoras de los años 80 eran la clase de incubadora que uno no quería. Yo decía, se lo tomaron muy en serio el nombre de incubadora, porque la incubadora, ¿qué hace? Calienta al bebito que está con problemas, lo mantiene totalmente calladito. Entonces, claro, es en un estadio casi de letargo, porque el bebé hay que cuidarlo. A lo mejor si se mueve se le desprende lo que tiene inyectado, etc., etc. Las incubadoras de los años 80 tenían a los emprendedores casi de por vida y para el emprendedor era como el paraíso terrenal. Tenía fax, sí, existía algo que se llamaba fax. Tenía fax, tenía secretaria, tenía teléfono fijo, etc., etc. Y un día, después de a lo mejor dos años, finalmente esa universidad decía, bueno, chao, vete al mundo. Como el papá que le dice al chico, bueno, ya tenés 40 años, quizá deberías vivir por tu cuenta. Y el emprendedor, ¿qué hacía? No sabía qué hacer. Había estado en una incubadora calentito y no entendiendo el mundo real. Esas incubadoras no fueron muy buenas. Las incubadoras de hoy son diferentes. Las aceleradoras han sido un elemento clave, en mi opinión, para lograr muchas cosas. Lograr, primero, que haya más emprendedoras, lograr que se pierda de a poco, todavía nos falta el gran miedo que tenemos al fracaso en América Latina. Yo creo que esto sí que no ha cambiado a pesar de la diferencia generacional. En América Latina todavía nos enseñan que hay que ocultar debajo de la alfombra algún fracaso que hayas tenido. Porque si se sabe, eres una fracasada. En Estados Unidos es diferente. Cuando tú tienes un fallo o un fracaso, lo comentas. Porque piensas que eres una persona con experiencia. O sea, eres una persona más rica. Tienes algo que otro no ha tenido. La experiencia del fracaso y la muerte son las dos circunstancias que todos los hombres y mujeres en el planeta vamos a experimentar en algún momento. Entonces, intentar ignorarlo es ridículo. Pero yo muchas veces, no sé si lo voy a hacer porque, bueno, me voy a animar. Pero hago un skit tonto, pero que es muy gráfico. Imagínense que estoy con taco alto, estoy caminando, se me tuerce el tobillo, me caigo. Es invierno, estoy con estas tights gruesas. Me corro toda la media con una papa en la rodilla. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos? Miro, izquierda, derecha. ¿Me vio alguien? No. Mi honor está salvado. Llego a la oficina, la rodilla me está sangrando. Alguien me dice, che, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No. Es la nueva moda, ¿no sabés? So grunge. No, no, no. Me voy al baño, eventualmente me saco la media, me limpio la sangre, pero acá no ha pasado nada. Me caigo. Alguien viene a ayudarme. ¿Cuál es nuestra primera reacción? No, estoy bien, estoy bien. Por favor, no quiero que nadie se dé cuenta que me caí. Eso, aplicado al mundo del emprendimiento, es lo peor que pueden hacer. Hay que saber decir, me equivoqué y ahora, con esta experiencia que tengo, voy a emprender de nuevo mejor. Por eso en Estados Unidos, pero en América Latina ya se está empezando a ver, hay mucho emprendedor en serie. Yo a veces lo llamaba emprendedores seriales, porque en algún momento de mi vida veía mucho Criminal Minds, hasta que mi marido me dijo, ¿sabes qué? Ver Criminal Minds a las 10 de la noche y levantarte a las 5 y media me parece que no es bueno para tu salud mental. Y dije, sí, la verdad es que está cada vez peor. Esto no es bueno verlo tan de noche. Pero ahí, ¿qué pasaba? En una hora, el criminal este era un criminal serial, no podía dejar de matar. Y el task force de la policía sabía, este tipo acaba de matar a alguien, en media hora va a matar a otro, en media hora va a matar a otro, hay que pararlo. Entonces, el emprendedor sería algo en serie, no es que cada minuto esté emprendiendo, pero se da cuenta que si le fue mal, vuelve a emprender. Si le fue bien, eventualmente vende su empresa y vuelve a emprender. ¿Por qué? Porque a él lo que le gusta es ese rush de adrenalina de emprender, de crear algo, de encontrar su sentido a través de eso, ¿no? Así como el criminal lo encuentra a partir de matar a gente. Las universidades, los centros de investigación, súper importante. ¿Por qué? Porque no hay que divorciar, no hay que divorciar, lo vuelvo a decir, la investigación de la potencial comercialización. Esto en Estados Unidos lo tienen perfecto. Pueden investigar cómo curar el cáncer, pero lo están pensando como una compañía que se puede volver. Con ganancias. Nosotros, en cambio, tenemos un orgullo, no lo voy a calificar bueno o malo, de escribir papers académicos y que la gloria se nos va por ahí. Pero es importante, no estoy diciendo que no es importante escribir papers académicos, pero en algún momento tenemos que tener científicos emprendedores que se animen a trabajar con gente muy diferente a ellos en donde complementándose creen equipos de verdad. En el FOMIN, en algunos fondos súper tempranos en Brasil, hubieron inversiones de biotecnología. El peor fracaso, digamos que hubo, fueron algunas cosas. No se protegió la propiedad intelectual, se gastó mucho dinero porque no se entendía el camino de certificación FDA. Y en algunos casos, hablando un poco de lo que Pablo y Alan hablaron, el equipo, uno de ellos era más emprendedor y el otro era más científico y se empezaron a pelear y decir, no, pero esto a mí no me importa tanto comercializarlo. El otro estaba desesperado por comercializarlo y el tiempo pasa. Y para cuando finalmente o lo sacaron al que no estaba en tono o se convenció, en Estados Unidos ya había aparecido algo. Entonces, el tiempo también de emprender y la ventana de oportunidad es algo importante. Lo voy a dejar acá para seguir pasando. Si ese ecosistema funciona, entonces el equipo emprendedor va a tener inversores, inversores ángeles, fondos, eventualmente hay fondos de pensión. En Argentina se acaba de aprobar una ley por la cual las aseguradoras pueden invertir en venture capital. Hay deal flow o pipeline, que es el número uno. Ustedes tienen que crear ese pipeline para invertir y hay salidas. Ahora, con las salidas, estuve hace dos semanas en Silicon Valley por dos semanas. En la primera semana estuve con una delegación coreana porque queremos hacer un triángulo Corea-América Latina-Silicon Valley. Y hablamos mucho del mito del IPO. Todos nos sentimos mal porque América Latina no produce muchos IPOs. Yo la verdad que me dejé de sentir mal con este tema hace mucho tiempo porque lo que me di cuenta es que lo que importa es que la empresa sea adquirida por alguien que sea un socio estratégico. Y a veces el IPO no es la mejor idea. Entonces, yo creo que nos tenemos que relajar, dejar de pedir perdón, azotarnos porque somos una región que no producimos muchos IPOs. Y pensar que lo que hay que hacer es crear valor y dejar esa empresa que ustedes crearon en manos de gente que la sepan poder crecer o seguir creciendo ustedes en la empresa. Acá está mi intraemprendimiento. Debo decir que cuando lo empecé en el BID, creo que el BID ha sido muy generoso conmigo. Me ha tenido mucha paciencia, muchas locuras y esta fue una de ellas. De golpe, con otra chica que en ese momento trabajaba en mi grupo, ahora es emprendedora en New York. Empezamos a pensar, bueno, hemos invertido un montón de fondos. ¿Por qué no hay empresas lideradas por mujeres? Nos tomamos esos seis meses de hablar con mucha gente, nos fuimos a Silicon Valley. Empezamos a tener nuestra propia teoría y de la teoría nació una idea que podía ser crear esta plataforma de encuentro de mujeres emprendedoras con inversores para que recibieran capacitación, mentoría, hacer un pitch que las compañías, por supuesto, están fundadas por hombres y mujeres. La que hace el pitch es la mujer. ¿Por qué? Porque encontrábamos muchas veces que la confundadora me decía, no, mi socio es el que hace el pitch porque el inglés le sale mejor si es en inglés. Y le digo, ¿y si es en castellano? No, él es más animado. No, animate vos. Entonces, yo siempre cuento de un emprendedor. Me mata si sabe que lo estoy diciendo, pero lo voy a decir porque a lo mejor alguien lo conoce. Mariano Suárez Batán es un argentino que creó varias compañías. Él vive ahora en Silicon Valley. No sé ahora porque hace mucho que no lo escucho pitchar, pero lo escuché, hará cuatro años. Su inglés es pésimo. ¿Ustedes piensan que se detiene un segundo en el pitch? No. Comete un error detrás de otro, pero el tipo sacó su idea y los inversores no están pensando, ay, puso la primera persona con el verbo en tercera persona. No. El emprendedor no le importa nada de eso. Y empieza a pensar, este tipo sabe lo que hace. En cambio, las mujeres intentamos controlar un poco más y en el momento en que metemos la pata con has, o lo que sea ya, se nos fue el charm. Y entonces empezamos a parecer que no sabemos lo que decimos. Aparte de que obviamente, y sorry, pero lo tengo que decir, la mayoría de los inversores son hombres, aunque tenemos algunas inversoras mujeres, Vivian ya sabía que la iba a singularizar, pero uno entiende que los hombres cuando ven un mini-me delante de ellos se identifican más fácil. Es un lenguaje diferente, es una manera de expresarse diferente. Entonces, hay que conseguir que haya un mundo paralelo de mujeres, sino que nos conozcamos todos y que no nos veamos como diferentes. Porque sí hablamos diferente, nos movemos diferente y demás, pero eso no quiere decir que nuestra empresa no valga la pena. Entonces, We Exchange pasa en Perú. Ahora, esta es la parte que me interesa mucho. El mundo cambió, la región latinoamericana cambió. También está cambiando el FOMIN. El FOMIN nació en el 93, tiempo de cambio ahora, ¿no? Ya creció, no es un bebé. Nos estamos transformando en el laboratorio de innovación del Grupo BID. Pero realmente un laboratorio de innovación. Hemos estado, los que somos parte del management del FOMIN, en camino, hemos visitado labs en Massachusetts, en New York, en Silicon Valley, en Europa, en Israel. Estamos viendo cómo adaptarnos a los tiempos porque el mundo ha cambiado. Y si nosotros los queremos apoyar a ustedes, tenemos que entender cuáles son las tendencias que se vienen para apoyarlos a ustedes. El lab en cifras es, bueno, 25 años, 26 países en América Latina y el Caribe, 400 socios, tenemos más de 400 socios activos en América Latina, pero si contamos históricamente estamos hablando más de 2.000, 3.000 socios que en algún momento hicimos proyectos o inversiones juntos. Aportes, 2.000 millones de dólares. Tenemos para los próximos años unos 500 millones de dólares para poner en la región. Y los aportes, como lo que yo hago y dirijo el fondo de fondos, han sido más de 300 millones de dólares en estos fondos. Ahora, noten eso, 300 millones de dólares no es mucho. Pero eso para mí, en vez de decir, bueno, somos pobres inversores que hemos puesto poco dinero, habla del tipo de network que hemos podido tener. Porque obviamente 300 millones no construyeron la industria solos. Pero cuando nosotros invertíamos, otros, ya sea agentes del gobierno o del sector privado, invertían con nosotros. Entonces, hemos apalancado en algunos años hasta 10 veces por cada dólar invertido por el FOMIN. Otros años 6 y algunos años duros, cuando a lo mejor muchos decidieron, no, este año no invierto, el FOMIN dijo, no, yo voy a seguir invirtiendo y a lo mejor apalancamos uno a uno o uno a dos. Eso también para los que sean acá inversores y creo que los que vengan detrás de mí lo van a confirmar. Por supuesto que hay que invertir con prudencia, pero mi recomendación es hay que invertir. Esto no es un trading table y nadie tiene la bola de cristal. Entonces, si uno invierte, incluso en los años en los que se piensa que son horribles, al final el retorno va a ser mejor que si uno entra y sale del mercado. Va a ser muy difícil ganar de esa manera. ¿En qué creemos? Que las personas pueden mejorar sustancialmente sus vidas, es el motto, el lema del BID, aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías exponenciales y los nuevos modelos económicos. Vengo de haber estado en Singularity University, no sé cuántos de ustedes conocen a Singularity. Es una experiencia interesante porque te abre la mente un montón de cosas que algunas pasarán en mi tiempo, otras probablemente no. Y todo hay que tomarlo con un poco de pizca de sal, como se dice en mi país. Pero sí les digo una cosa, la tecnología es algo que va a dominar el mundo de los negocios. Entonces, hay que incorporarla, hay que conocerla, hay que conseguir otros expertos que nos ayuden. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que nosotros en el FOMIN estamos haciendo para justamente incorporar estas tecnologías. Tecnologías exponenciales, big data, por supuesto. Todo el tiempo en Singularity University, que es lo que decían, data is king. Al final, si uno piensa, el tener data nos empodera porque los datos te dan una idea de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Súper importante. Blockchain, que no todo tiene que tener blockchain, pero que está incorporándose. Y vamos a ver un ejemplo súper interesante. Internet de las cosas, inteligencia artificial. Este último es el que tengo que decir que aunque está en todo lo que hacemos, Singularity University, hubo uno o dos speakers que yo ya terminé diciendo, no saben qué, sorry, pero espero con toda fuerza no estar aquí en esta tierra cuando me empiecen a mezclar los humanos con los humanoides, porque sorry, pal, pero no creo en eso, ¿no? Hay nuevos modelos económicos. Economía por encargo, economía colaborativa, típica de los millennials, economía de impacto, economía circular. Este es el tipo de economía que países que tienen una economía de innovación están adoptando. que somos como Fomin Laboratorio, catalizador y co-creador de soluciones disruptivas de mercado para el empoderamiento y la inclusión socioeconómica. O sea, no nos estamos olvidando de por qué nacemos. Nacemos para impulsar el desarrollo de la región, pero hoy el desarrollo de la región latinoamericana y del Caribe es mover a las economías a que sean economías de innovación y del conocimiento, competitivas con el mundo entero. Si no, nos quedamos detrás en esta cuarta revolución que es totalmente digital y que tenemos que subirnos al barco porque, como se dice en inglés, el tren ya salió. Entonces, podemos correr y meternos en el último vagón. Pero si empezamos a pensar, uy, cuánto sale el boleto, este me lleva donde quiero. No, hay que subirse al tren. El tren ya salió de la estación. ¿Qué hacemos? Impulsamos emprendimientos de alto riesgo. Si el Fomin tiene un privilegio en el BID, somos los locos que podemos hacer proyectos de alto riesgo y sin pedir perdón. En etapas tempranas desarrollamos los ecosistemas que se necesitan para prosperar mediante cuatro activos claves que ahora los vamos a ver. Esto es lo que me dice mi marido, por el cual no debería hacer PowerPoint porque me dice perdés la naturalidad porque no sabés cómo usar el clicker y tiene razón. Recursos financieros. Nuestros instrumentos son flexibles. Podemos usar desde subvenciones a préstamos a inyección de capital, de equity. Puede ser en forma directa a algunas compañías. En general lo hacemos a través de fondos. Podemos dar préstamos a instituciones financieras o préstamos a compañías. Queremos diseminar el conocimiento práctico que tenemos. Creo que no lo ven ahí, pero tenemos publicaciones sobre la economía naranja, sobre FinTech, sobre Agrotec. Hay una publicación que he dado a algunas personas del gobierno en estos días que se llama Best Practices in Building a Venture Capital Industry in Latin America and the Caribbean. que fue escrita principalmente por el profesor de Harvard, George Lerner, pero conmigo también. Y que habla mucho de cómo en América Latina crear estos ecosistemas. Nuestra red de contacto, que es amplia, que es global y que la ponemos, la queremos poner cada vez más al servicio de ustedes. Este salir al ruedo a Israel, a Europa, a Silicon Valley, a China en los próximos días, a Corea y a Singapur. Es porque pensamos que lo que queremos ofrecerles son redes y expertos globales que cuando ustedes los necesiten los puedan usar, los podamos conectar. Y después, obviamente, el Fomin es como el hijo más chico de la familia BID. Y apalancarse en todo lo que hace el BID por la parte del sector público o con BID Invest es súper importante para nosotros. Antes, no nos imaginábamos innovando, hablando con el jefe de transporte público del BID. Ahora sí, porque justamente hay muchísimas startups que están solucionando o intentando solucionar el tema de logística, trazabilidad de la logística, de los camiones que salen y van. Hay un montón de cosas que antes no parecían muy posibles y hoy, por la tecnología, lo son. Actuamos en tres áreas temáticas. Agricultura climáticamente inteligente, un tema súper importante para este país. Ciudades, ciudades inclusivas, que yo lo quiero, ya empecé mi campaña de rebelde para que se renombre como comunidades inclusivas. Y yo digo, perdón, ¿ciudades? Y que no tenemos un montón de población viviendo en las zonas rurales, ¿qué nos pasa? No, bueno, las zonas rurales con la agricultura. Y yo digo, no, no, las comunidades rurales también tienen que ser inclusivas. También tienen que considerar que hay gente con discapacidad en sus comunidades, que tienen que acceder a salud, que tienen que acceder a medios financieros, etcétera. Y economía del conocimiento, que en mi humilde, no tan humilde opinión en este caso, es todo, ¿no? Porque economía del conocimiento vive en comunidades que tienen que ser inclusivas e incluye el área de agricultura. Inversiones y proyectos a los que apuntamos. Por ejemplo, el año pasado, y este año porque fue un proyecto complejo, junto con el BID y con el gobierno de Argentina, de Buenos Aires, trabajamos en Villa 31. Es una villa miseria, no sé cómo lo hablan ustedes, para lograr cambiar la identidad de ese lugar. Incluso en unos años, las oficinas del BID se van a ir a esa comunidad también. Y el FOMIN lo que hizo fue aportar un elemento de trabajar con blockchain para dar un pasaporte digital a toda la gente de la villa. ¿Por qué? Porque al darle ese pasaporte digital, es un pasaporte económico. Van a poder integrarse a la economía formal. Pero esto ha sido un gran esfuerzo sector público privado. Desarrollar el ecosistema de innovación en América Latina mediante hubs de co-creación. Estamos teniendo, o vamos a tener, una persona, un consultor del FOMIN que trabaja en Cubo. Aquí alguien ayer me mencionó que conocí a Cubo, que es un co-work en Brasil espectacular. Otra persona en México que trabaja en NUMA, otro co-work. Yo digo, bueno, realmente qué pena. Dije, no me puedo ir a trabajar en un co-work. Me dijeron, no, nena, sos jefa. Te tenés que quedar en headquarters. Nada de un co-work. ¿Por qué queremos hacer eso? Tener a alguien del FOMIN en un co-work. Justamente para fomentar comunidad. Para entender las oportunidades y los desafíos de ustedes, los emprendedores. Apoyamos una de las primeras fintech de América Latina, SEMPLY, en Colombia. Que le está yendo muy bien. Está realmente aquí. Esto fue un diferencial importante. Porque el grupo venía a ser gestores de fondos. El Fondo Velo en Colombia, que les iba bien. Pero se dieron cuenta que había muchas startups y compañías pequeñas en etapa temprana. Que realmente también necesitaban lo que la región todavía no está dando. Que es los famosos venture loans, venture debt. Préstamos que entienden que tienen que ser diferentes como se analizan para dárselo a una compañía en etapa temprana. Y una compañía que está totalmente establecida. O sea, a una compañía de tecnología, ¿qué colateral se le puede pedir? Yo a veces me pregunto. Todavía no encontré la respuesta. Invertimos en fondos que promueven la escalabilidad de empresas tecnológicas con impacto social. Puse el fondo en XTP porque es un fondo regional que al día de hoy ha invertido en 198 startups y ha levantado un segundo fondo. Pero aquí es donde entran los 52 fondos activos que hoy tenemos y los más de 75 en los que invertimos. Promovemos el empleo en la economía del conocimiento utilizando inteligencia artificial. Es un proyecto que me encanta el nombre. Se llama la bola de cristal. Pero fíjense dónde está en Costa Rica. Hay que tirar los mitos de que todo lo que pueda ser más innovador va a salir de Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia. No, por favor. No tiene nada que ver. Yo he ido a Jamaica y la primera vez que fui a Jamaica, había una startup Jamaica. Saqué una foto y dije, acá, quién sabe, esto es Jamaica, esto es Silicon Valley. O sea, el mundo ha cambiado. No podemos pensar que la innovación es un atributo de una población geográfica. La innovación es un atributo del ser humano. Por eso todavía seguimos en esta tierra, porque hemos seguido innovando. Una cosa que dijo Singularity University, que fue súper interesante. A lo mejor algunos de ustedes no sufrieron esos debates, pero hace décadas el debate de que íbamos a crecer en el planeta y se nos iba a acabar el alimento era un debate fuertísimo. Bueno, el ser humano innovó. Estamos ahí. Hay ahora el primer hamburger impreso en 3D y otras maneras de crear alimentos que están solucionando eso. Yo, como argentina, cuando me dijeron eso, no estoy tan segura que quiera comer esa hamburguesa, pero no importa. El tema es que hemos encontrado maneras de recrearnos y de inventar para solucionar los grandes desafíos que hacía algunas décadas. Parecía, bueno, no, va a haber hambre por todas las calles. No. Hay hambre hoy, sí. Hay gente pobre hoy, sí. Lo que tenemos que hacer es lograr distribuir la riqueza y distribuir la innovación para seguir creando y dar acceso a todos. Pero la posibilidad está. Apoyar la creación de un nuevo modelo de inversión bursátil que desarrolla reservas naturales. Esto es en Surinam y se está creando como una bolsa de mercado para valorar el natural capital. Debo decir que cuando me vinieron a hablar de esto, dije, a ver, perdón, me voy a sentar. ¿Me lo podés volver a explicar? Pero si sale bien, esto realmente va a ser increíble que se pueda valorar económicamente el capital natural. Imagínense cuántos países en América Latina se pueden beneficiar de esto cuando tenemos recursos naturales increíbles. Apoyar el desarrollo de una plataforma tecnológica para conectar el sistema financiero de América Latina con la comunidad fintech global. Estamos aprobando una inversión en esta compañía que lo que hace es crear APIs de conexión entre fintechs y bancos. Súper importante, los bancos tienen un gran desafío. O dejan de ver a la fintech como sus enemigos y trabajan en conjunto. O el banco que no inove está en vías de extinción. Hay otras maneras ahora de conseguir ese acceso al financiamiento. Desarrollar plataformas sandbox para probar soluciones fintech con data real antes de salir al mercado. Esto lo vamos a hacer con la autoridad monetaria de Singapur. Estamos yendo a Singapur en un mes y medio o algo así. Pero venimos trabajando por bastante tiempo. Y de nuevo, ¿no? Piensen mucho globalización. Antes hubiéramos intentado hacer este sandbox entre nosotros en América Latina y el Caribe. Hoy lo llevamos a los países donde esté más desarrollado para plantar la bandera de nuestra región. Es decir, también esto se puede hacer en América Latina y el Caribe. Forjar alianzas para aprovechar en la región el avanzado ecosistema de innovación en Israel con Startup Nation. Vamos a hacer, por ejemplo, en unos meses creo, un llamado para empresas de agronegocios, para hacer un matching con empresas de agronegocios de Israel. Este es un tema súper importante en Israel y ver cómo se puede generar más innovación. Formar un consorcio para desarrollar el ecosistema de blockchain en América Latina. Todos estos nombres, Alastria, Accenture, IBM, todos nos estamos juntando para ver cómo lograr llevar ese consorcio a América Latina. Y también ya hay países en América Latina en donde el tema de blockchain está súper desarrollado. Argentina es uno que lidera en este caso, pero no es el único. Entonces, nos estrenamos como lab súper pronto. Hay un evento, el Foromic, que tradicionalmente había sido un evento para microfinanzas. Hoy el mundo cambió. Este evento es un evento que los invito a buscarlo en la página web. Pasa en Barranquilla este año, todos los años cambia de país, el 29 y 31 de octubre, en donde va a haber un poco un showcase de todas estas tecnologías y emprendimientos. Y después lo de WeExchange pasa en Lima el 6 y 7 de noviembre. Como tengo nueve minutos y no pienso regalarlos, vamos a dejar acá. Y voy a hablar de dos cosas o tres cosas que les quería decir. Velocidad. El cambio que estamos viviendo hoy es súper importante. Lo que creo que dijo Alan o Pablo, no me acuerdo de ese slide, que si el 65% de los chicos que hoy están en el colegio tendrán trabajos que aún no han sido creados ni pensados, es verdad. Entonces, hay que subirse ese cambio porque el cambio es exponencial. Hay que pensar cómo usar la tecnología. En Israel hay un incubador que se llama Tech for Good. Hay que pensar cómo usar la tecnología para la inclusión. Usarla para un bien superior, para mejorar vidas. Hay que buscar la escala. No hay que tener miedo al fracaso. Uno de los años en WeExchange, el lema fue sin miedo a soñar, sin miedo a fallar. Ayer contaba que un amigo mío colombiano que vive en Boston me dijo que a su hija de 8 años, un día vino a su casa, volvió y le dijo, papá, mira lo que me dio la maestra. Entonces, él la mira y era un certificado diciendo licencia para fallar. Se te permite fallar mientras aprendas del fallo. Si eso pasara en nuestros países, la región sería totalmente diferente. Esa es una de las buenas cosas que hay que aprendernos solo de Silicon Valley. En general, en Estados Unidos hay mucha tolerancia para eso. Incluso la ley de quiebra de Estados Unidos es como volverte a dar un cheque en blanco para volver a empezar. Está bien, fundiste la empresa, pero volvé a empezar. Hablar de capital emprendedor o de aventura me gustó eso que dijo Pablo y no de riesgo. Porque no es una buena connotación. El riesgo existe, no hay que negarlo. Pero es la aventura de emprender, de co-crear, de pensar cómo mejorar este planeta a partir de emprendimientos. Emprendedor, enamórate del problema y no de la solución que creaste. Entonces, cuando tengas que pivotear esa solución, no te vas a sentir fracasado. Te vas a sentir con una gran energía. Estás pivoteando para encontrar una solución mejor. La validación a tu empresa no te la da ni tu mamá ni tu novia. Porque van a pensar, si le digo lo que estoy pensando, el nene se me muda de la casa o la nena se enoja o mi novio me deja. Entonces, no, la valida el mercado. Y hay que tener piel de elefante dura para aguantar. Que te digan, no, ¿sabes qué? Lo estás viendo al revés. Esto no es escalable. Esto no te va a llevar a ningún lugar. Y en vez de lamarnos las heridas al salir, salgamos con más energía. El año pasado o hace dos años, mejor una emprendedora uruguaya dijo que la primera vez que fue a WeExchange, salió, dijo, bueno, yo me voy a Silicon Valley, la voy a romper, voy, se ingenió porque es súper pilas, 50 entrevistas. Y ahí en el stage de WeExchange dijo, ¿saben cuántos SIS conseguí de Silicon Valley? Cero. Tuve 50 puertas que se me tiraron en la cara. Volví a Uruguay y pensé, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? No, voy a empezar a escribir de cada uno todo lo que me dijeron. Porque acá hay un caudal de sabiduría para seguir con mi empresa. Y lo siguió. La empresa sigue. Sé que como emprendedores, a lo mejor no todos lo están pasando ahora, pero desde ya se los aviso, van a tener un gran problema cuando su empresa crezca en conseguir habilidades de middle management. A través de América Latina este es un tema constante. Tener gente junior o tener los visionarios y fundadores es más fácil que encontrar ese management del medio que después puede subir y tomar altos puestos. Pero tienen que empezar, que es al final esto, el negocio es un negocio de gente. Tengo que confesar en los cinco minutos que me quedan que a veces sorprendo a la gente cuando les digo que mi primer máster fue en filosofía y educación. Me miran como diciendo, ¿qué? ¿Sos una inversora de fondos de fondos? Y digo, sí. Me ha servido muchísimo la filosofía y la educación. También trabajé cinco años en las Naciones Unidas en un tiempo de mucha negociación. Entonces, cuando llegué al FOMIN, mi jefa en ese momento me dijo, ¿vos tenés un máster en negociación? Y digo, mira, cinco años en las Naciones Unidas, en todas las conferencias internacionales, negociando hasta las 3 de la mañana y levantándome a las 6 de la mañana, no necesito ni máster ni Ph.D. en negociar un contrato y un fondo. Me parece facilísimo. Y pensar, por último, les quiero dejar también esto de los equipos diversificados. Si ustedes en su startup hoy no tienen todavía un equipo de hombres y mujeres, en serio, considérenlo. No es hacerle un favor a la mujer. La mujer no es un florero para completar la foto. La mujer aporta una visión de negocios diferentes. Deloitte hace mucho tiempo escribió un reporte que se llamaba The Gender Dividend. Y lo que dijo fue, tradicionalmente se habla de la brecha de género, The Gender Divide. Deloitte puso esa frase que a mí me encanta, The Gender Dividend, el dividendo de género. ¿Qué es? Un dividendo que es lo que ganás cuando invertiste bien. Muy bien. Invertí en mujeres que puedan entrar a esa C-suite. Tu compañía va a estar mucho mejor. Quiero cerrar con... Sé que Shark Tank no está acá en Paraguay, pero algunos lo han visto. Básicamente son un programa de televisión. Hay inversores ángeles que son sharks, tiburones, que intentan aniquilar a los pobres que se presentan, matándolos con preguntas y demás. Y hay uno, Kevin O'Leary, que es el más shark de todos. Él hace un tiempo dio una entrevista en la que dijo que, revisando su propia cartera de inversiones, creo que tenía en ese momento 25 inversiones, se dio cuenta que en las empresas, que eran la mayoría inusual, en las empresas que tenían equipos diversificados, los retornos, habían sido mucho más altos. Entonces, que había llamado a su team, que hace el scouting de las empresas, y le había dicho, a partir de ahora, solo quiero que me busquen empresas con equipos diversificados, porque a mí me interesan los retornos. Y en la entrevista dijo, y quiero que, por favor, escriban que esto no lo hago, ni por filantropía o el grupo de responsabilidad social de mi empresa, porque no lo tengo, ni porque quiero imitar a la madre Teresa. Lo hago porque económicamente makes sense. Entonces, los quiero dejar con este mensaje de construir un Paraguay más diversificado, un Paraguay que va a poner la nota a un nivel regional primero y después global, y también con un llamado que ya se lo dije a Marta, se lo dije a Bruno, se lo dije a Luis Alejandro del FOMIN en Paraguay, acá en primera fila. Hay que hacer meetups. ¿Qué son los meetups? Encuéntrense una vez al mes en una pizzería o en donde les parezca mejor, gente del gobierno, gente del sector privado, gente de la academia, emprendedores, inversores ángeles, emprendedores e inversores wannabes, que todavía no lo sean, conózcanse. Si algo hay que imitar de Silicon Valley es ese espíritu de gastar mucho tiempo en cafés y sentarse y hablar. Y de golpe decís, bueno, esto me pasó cuando estábamos viendo lo de WeExchange. Me gustaría conocer a esta persona. Ah, espera, la llamo. Che, ¿te puedes pasar por este café? Hay un grupo acá de Washington que quiere hablar con vos. ¿Generar comunidad de esa manera? Espero que en un año, ojalá vuelva antes, pero si no vuelvo antes, cuando vuelva a Paraguay, esa comunidad esté vibrante. Porque de ahí, de conocerse entre todos una comunidad diversa, de diferentes sectores, sale la innovación que necesitamos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.